Bueno, todavía nosotros no conocemos, ya que no se nos informó las razones por las cuales regresaba la Comisión al dictamen. Pueden ser por varias causas. Una de ellas podría ser que al final decidan cambiar la forma de elección de los magistradores del Número Supremo Electoral, pero para eso tendrían que ratificar la reforma constitucional que ellos aprobaron el último día de la legislatura. Otra razón sería que no se tengan acuerdos entre ellos mismos para poder elegir a la persona que vayan a ellos poner como partido político y una tercera es un problema que tienen, por ejemplo, con una candidata que ahorita es presidenta de la Corte de Cuentas, ya que la ley dice que la presidenta de la Corte de Cuentas, como los magistrados de la Corte de Cuentas, no pueden ejercer la función de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces podría ser que estén esperando la renuncia de ella para poder hacer su elección. Nosotros estamos esperando, lo que hemos dicho constantemente como partido político es que se respete la forma de elección como está establecido y como constitucionalmente nos corresponde a los partidos políticos, a los tres partidos políticos que tuvieron mayor votación dentro de la elección presidencial. ¿Se ha hablado mucho, diputada, de que todos los candidatos en este caso tienen un vínculo partidario? Mire, la resolución de la Sala de lo Constitucional habla de que los que van de candidatos a la Corte Suprema de Justicia, perdón, que vienen por parte de la Corte Suprema de Justicia, no deben tener vínculos partidarios. De hecho, se les pidió constancia de no vinculación partidaria cuando vinieron a la comisión y también nosotros en las preguntas que les hicimos a ellos dentro de la misma, pues establecían que ellos no habían tenido ningún tipo de vínculo partidario. Bueno, respecto a la Corte Suprema, diputada, desde la creación de Viena se ha dado a conocer la información en ese caso de cómo se ha utilizado la asignación presupuestaria. En ese caso, ¿cómo la han dado a conocer y cómo la población podría darse cuenta de ellos? Mire, nosotros lo hemos tenido todo subido dentro de nuestro sitio web. Somos el único grupo parlamentario de todos que presentó también las asignaciones presupuestarias que nos dio junta directiva a través de los canales de ellos de comunicación. Nosotros le enviamos una nota desde el día 7 de mayo. Acuérdense que nosotros tomamos posición el 1 de mayo. El 7 de mayo nosotros le enviamos una nota para que ellos nos dijeran cuál era la asignación presupuestaria nuestra y que nos dieran el acuerdo. Junta directiva al día siguiente nos envió una respuesta con el acuerdo respectivo donde se nos daba la asignación como grupo parlamentario para que hiciéramos nosotros el uso de nuestro personal administrativo que tenemos como opracción. Se nos asignaron 13.200, nosotros como grupo parlamentario no lo ocupamos, sino que ocupamos cada uno 11.700. Luego pedimos que se nos informara si iba a hacerse el cambio que el presidente anunció y nos mostraron un nuevo acuerdo de junta directiva que era de 11.000. Así es que nosotros hicimos los cambios respectivos y tenemos nuestra planilla de, como está establecida ahorita, y respetando siempre, hemos publicado quiénes son nuestro personal, porque la gente quiere saber quiénes son las personas que están trabajando dentro de la Asamblea Legislativa y dentro de nuestro portal nosotros en la parte de transparencia hemos puesto quiénes son nuestros empleados legislativos. ¿Esa reducción afectaría grandemente el presupuesto? No, porque no había mucha diferencia, como por ejemplo, vamos, que tenía 20.000, que dice ella, y que al final se le tuvo que reducir a 11, eran 9.000 dólares extra que tenía que cambiar. Nosotros no era así, ¿verdad? Nosotros, como le dije, nunca nos abusamos del presupuesto, tampoco lo ocupamos del todo, porque en un inicio se nos habían dicho que iban a ser 10.000 dólares, y en respuesta a eso nosotros tratamos de mantenernos en ese presupuesto más o menos.